hola qué tal a todos cómo están bienvenidos a una receta más con caris recetas en el día de hoy vamos a aprender a preparar un rico panqué inglés y los ingredientes que vamos a necesitar serían los siguientes aquí tengo 300 gramos de harina común todo uso por acá tengo 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente aquí tengo media taza de azúcar mascabado un cuarto de taza blanco de la regular una pizca de sal cuatro huevos grandes una naranja un limón amarillo vamos a necesitar una cucharada y media de royal por acá tengo 120 mililitros de nata para montar y por acá tengo lo que sería una taza de frutos deshidratados media taza de almendras también puede sustituirla por nueces o combinarlas y por acá tengo media tacita de uvas pasa son negras rubias y también tengo arándanos y vamos a ocupar un poco de ron para macerar nuestras pasitas y serían todos los ingredientes y vamos a comenzar con la receta y bueno primeramente vamos a comenzar a macerar nuestras pasitas con el ron y le vamos a poner una cantidad que tape las pasitas las revolvemos y ahí las vamos a dejar para que se maceren muy bien y tengan todavía un sabor mucho más rico luego por acá vamos a empezar a batir lo que es nuestra mantequilla a temperatura ambiente la vamos a comenzar a cremar antes de que se acreme bien la mantequilla vamos a agregar nuestros dos tipos de azúcar y vamos a dejar de batir hasta que se incorporen muy bien aquí ya quedó bien integrada el azúcar con la mantequilla y voy a agregar mis cuatro piezas de huevo pero de uno en uno se integra el primero y ponemos el segundo, el tercero, el cuarto así bueno ya se integraron los huevos y ahora es momento de añadir nuestros 120 mililitros de nata para batir y seguimos incorporando unos dos minutos más bueno enseguida aquí mismo vamos a tamizar nuestra harina ya tengo la harina tamizada ahora voy a tamizar también lo que sería el royal es una cucharada de estas grandes de 15 mililitros más la mitad de esta misma y lo tamizamos y también vamos a agregar la sal ahora con la propia batidora apagada lo removemos un poquito antes de encenderla y comenzamos a batir ya que se integró todo es momento de agregar la ralladura de limón de preferencia si pueden encontrar limón amarillo es mejor también vamos a agregar la ralladura de la naranja procure no pasarse hasta donde está lo blanco para que no les amargue su preparación de preferencia que las naranjas y el limón tengan una cáscara gruesa esos nos sirven más para sacar más fácil la ralladura ahora vamos a incorporar unos segundos más ahora vamos a integrar nuestra tacita de frutos deshidratados y también vamos a agregar nuestra media tacita de almendras o nueces como ya te había dicho si quieres sustituir la almendra por nueces está bien o puedes utilizar los dos frutos así la vamos a integrar ya sería con una cucharita un batidor de globo ya no sería con la batidora integramos muy bien y también vamos a integrar las pasitas que teníamos macerando en ron solo que antes vamos a quitarles el ron y las vamos a agregar acá e integramos muy bien nuestro horno tiene que estar precalentado a 180 grados centígrados y este pan se va a hornear por aproximadamente entre 50 minutos a una hora miren que densa queda la masa de este pan muy pesada pero así es como debe de quedar entonces ya nada más voy por un molde para poner a hornear mi pan si ahorita nos vemos para este pan que voy a utilizar este moldecito pero tú puedes utilizar el que tengas en casa solo le voy a poner un poco de papel encerado para que cuando lo quiera sacar salga más fácil entonces déjenme ponérselo bueno aquí ya tengo mi moldecito le puse un poquito de mantequilla corte una tirita de papel encerado y se la voy a poner por acá no es necesario ponerle todo alrededor a este panque solamente con que tenga la parte de abajo que es lo más importante y estas tiritas que sobren para que tú lo estires y pueda salir completo entonces aquí ya voy a agregar mi preparación acuérdense tres cuartos todo el tiempo de la capacidad de los moldes que utilicen nunca se pasen más porque si no pues se derrama la preparación bueno tratan de repartir muy bien la masa y luego le dan unos golpecitos para que se acomode bien el horno acuérdense tiene que estar precalentado a 180 grados y se va a hornear más o menos entre 50 minutos a una hora y ahorita nos vemos para ver el resultado muy bien amiguitos pues aquí ya acabo de sacar mi pan miren esponjó muy bonito y estuvo en el horno una hora entonces ahorita voy a esperar 10 minutos y lo voy a desmoldar para que se termine de enfriar por completo y ponerle un glaseado aquí bien bonito que lo vamos a adornar entonces ahorita nos vemos bueno pues ya pasaron aproximadamente 10 minutos y lo voy a sacar del molde para que termine de enfriarse por completo miren les dije al principio sólo es necesario poner una tira larga abajo y con la ayuda de este sobrante de papel tiene que salir pues tal cual les dije miren no necesita más miren que bonito uy pero está súper caliente entonces lo voy a dejar enfriar aquí y ahorita regresamos para decorarlo juntos bueno amigos pues aquí ya enfrio por completo mi pan entonces aquí voy a quitarle el papel miren para que vean que quedó bien cocidito voy a poner aquí y por acá tengo 100 gramos de azúcar glas y también tengo 25 mililitros de jugo de naranja este es de la naranja que rallamos para lo que fue el pan así no se desperdicia nada verdad ya saque 25 mililitros y voy a ir agregando aquí a mi azúcar glas voy a poner primeramente la mitad y voy a estar removiendo hasta formar una pastita quiero que quede un poquito espesa entonces voy a ponerle de a poquito hasta que quede en la consistencia de mi agrado no se desesperen si al principio piensan que es muy poco jugo y mucha azúcar pero conforme lo vayan batiendo van a ir observando que va a estar bien miren aquí todavía le falta un poquito le pongo otro poquitín y sigo integrando y sigo integrando si con esta consistencia está bien miren eran 25 mililitros pienso que puse 20 mililitros pienso que puse 20 mililitros para que quede un poquito más pesado miren esta es la consistencia en esta ocasión pues yo quiero miren bueno ya listo mi glaseado mi pan frío acá tengo guardé un poquito de de los frutos secos para poder espolvorearle aquí encima y también un poquito de almendras picadas y por acá tengo cerecitas en almíbar y entonces vamos a poner deslaceado a nuestro pan así vamos a tratar de que quede bien esparcido todo aquí así si lo dejan un poco más pesado pues no se va a caer todo se va a mantener se va a mantener arriba bueno ya con el ay perdón ya con el glaseado ahí le vamos a poner sus frutos secos ya que es como a ustedes les guste miren miren la fruta pues se pega fácil porque el mismo glaseado lo la mantiene ahí pegada ahora un poquito de almendras almendras y por último vamos a ponerle unas cerecitas para que llame toda mía más la atención este panqué es ideal para que lo hagan por ahí en las fechas decembrinas vamos a prepararlo para que en diciembre se lo regalen a a una amiga un amigo muy especial no es lo mismo un regalo hecho por tus propias manos a que simplemente vayas a la tienda y compres uno bueno para mi gusto verdad porque haciéndolo con tus propias manos pues para para mí en lo particular significa todavía más porque significa que pues te tomaste un tiempo para dedicárselo a esa persona que te importa pero ojalá que se que se animen a prepararlo sea la ocasión que sea y bueno pues llegó la hora de la verdad vamos a partir qué tal quedó por dentro como les dije espero que la fruta pues se haya ido al fondo porque no le puse la cucharadita de harina pero pues a ver qué pasa si? déjenme partir y si miren tal cual les dije si se fijan si le hubiera puesto la harina estaría toda la fruta esparcida por todos lados mas sin embargo pues se fue toda al fondo pero pues no pasa nada solo les quiero decir para que cuando ustedes hagan el suyo pues no se les pase verdad la amiga miren que suavecita bien húmeda y con un intenso sabor a mantequilla y naranja muy muy bonita amiga muy muy bonita amiga miren qué bonito voy a dar una vueltecita a poco no se antoja verdad que sí ojalá se pudieran animar a prepararlo digo cualquier época del año es buena para comer un buen panqué pero este pan en específico es ideal para en diciembre lo puedan preparar para sus familias para para regalar a alguien muy especial y como les dije también pueden venderlos solo que pues si es un tanto caro pero pues aquí donde yo vivo es muy bien vendido este pan en épocas decembrinas no importa que sea caro pero tiene un sabor muy rico la verdad que sí ojalá que se animen a prepararlo les dejo toda la información en la cajita que más por esta ocasión pues sería todo y lo que les dejo a los niños y para que puedan aprender desde sus casas ojalá que les haya gustado el video regálame un like ayúdame a compartir suscríbete comparte con tus amigos para que se suscriban activen la campanita para que no se pierdan las notificaciones de todos los vídeos y sin más nos vemos hasta la próxima